...vamos a ver de dónde vienen todas estas verduras. Ahora estamos en un campo de coliflores... ...y hay muchas variedades... ...en concreto esta se llama flamenco... ...pero te puedo decir que pueden haber unas 40 clases... ...flamenco, atalaya, concet, skiwalker, favola... ...todas son blancas, pero si está cubierta es más blanca... ...y la coliflor necesita frío... ...bueno la temperatura tenía que ser que a la noche refrescara... ...8 o 9 grados... ...y de día se ponga 15 o 16 grados... ...esto es lo ideal... ...el color del bróquil es de color verde... ...y la coliflor es blanca... ...pero para comer es más fino el bróquil que la coliflor... ...la cola es difícil de cultivar... ...porque le salen muchas plagas... ...la col es diurética... ...los médicos la recetan porque va bien para el riñón... ...se puede plantar todo el año... ...lo que pasa que en invierno... ...son cinco meses en la tierra... ...y en verano son dos... ...hay varias clases... ...está la Savoykin... ...está la Savoyprince... ...está la Leticia... ...esta es Savoykin... ...pues esta col... ...tiene la virtud... ...de que por dentro no sale negra... ...nosotros cultivamos la lechuga Valladolid... ...que es la lechuga larga... ...y que de aquí hacemos los corazones... ...luego cultivamos la lechuga maravilla... ...la lechuga maravilla es más corta y es más dulce". -"La escarola la cultivamos... ...transplantando las plántulas pequeñas... ...se conduce el cultivo hasta la... ...hasta que está a punto de cosechar... ...y entonces para que sea bien blanca... ...la solemos tapar, la atamos... ...escarola por escarola con una goma... ...para que, para evitar que precisamente el sol... ...le dé en el interior... ...y la planta vaya creciendo... ...en su interior, en el corazón... ...sin luz solar... ...eso provoca que crezca prácticamente blanca... ...que es lo que la gente aprecia y se come... ...es una parte más tierna ya que... ...vientos, heladas, fríos... ...no le dan directamente". El puerro es un producto que se empieza a cosechar... ...para mitades de diciembre, principios de enero... ...y cosechamos hasta finales de junio, principios de junio... ...se cosecha a máquina... ...luego pasa por un proceso de... ...lavado y de cortado... ...a fin de que quede un producto limpio y... ...y sin tierra y con alguna... ...hoja que pueda venir dañada... ...en fin, se trabaja el producto en línea... ...y se encaja... ...lo importante es que no sea un porro muy viejo... ...y que pase relativamente muy poco tiempo... ...entre la cosecha y la puesta en tienda".